Con honor y con respeto para Roberto Merino Nació y creció en Río Venado Le decían Beto Venado Apodo que se ha ganado De su amigo Beto Paso Y es Peter Junior Y su Merero Pues que más Con honor y con respeto para Roberto Merino Nació y creció en Río Venado Le decían Beto Venado Apodo que se ha ganado De su amigo Beto Paso Fue un amigo Fue un gran líder El señor fue muy sociable Con los chicos y los grandes Los trataba por parejo De una forma natural Sus amigos Lo recuerdan Como siempre los problemas Los pueblos muy divididos Beto Beto Logro Nis Y carreglos A la organización MUL Condoner y Berto Paso Y otros grandes De otros pueblos Y con esto saludamos A todos los hombres cabales Y de mucho valor Eso es Me fascinaban las armas Tenía un grupo bien arrimado Entre diez y quince amigos Por chiflidos se hablaban Así se comunicaban Para enfrentar los contrarios Dos pasos para el hombre Aquí nadie dijo miedo Las palabras de aquel viejo Comandó con sus amigos Entre pláticas y bromas De la muerte se reían Un día ocho de septiembre Del año noventa y seis Un domingo allá por Putla Por la espalda lo mataron Que la lluvia no cantó Se fue un grande De este pueblo Que la lluvia no cantó De este pueblo Que la lluvia no cantó De este pueblo Y la lluvia no no cantó Que la lluvia no cantó